Los japoneses se han convertido en los turistas más envidiados del mundo al poder viajar con libertad a un récord de 189 países. El último ranking de los pasaportes más poderosos sitúa a Singapur y Alemania en segunda posición, mientras que España se hace fuerte en el tercer puesto. El pasaporte español, el tercero más poderoso del mundo 15 apps, para que todos los viajes salgan bien viajar es romper fronteras y Japón lo ha entendido muy bien. Su pasaporte se acaba de convertir en el más codiciado del planeta según el último en ley Passport Index. La consultora eleva a este país al Podium de la Libertad Viajera por facilitar el acceso sin visado o documentos adicionales a un total de 189 países. Un resultado muy satisfactorio para los japoneses que hasta ahora ocupaban el segundo puesto. La nueva clasificación deja entonces a Singapur con la medalla plata, una posición que comparte con Alemania. Estos dos pasaportes garantizan la entrada a 188 países sin restricciones. A pesar de que los alemanes no hayan subido su plaza en la clasificación, el país ha registrado un incremento de los destinos, ya que en la versión anterior presentaba un total de 160 países. Poco papeleo también para los viajeros de España, Corea del Sur, Finlandia, Francia, Italia y Suecia, que comparten la tercera posición, tal y como figura también en otro de los rankings de referencia, el Passport Index. En Lady Ampersand Partners se basa en los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Este grupo de territorios europeos puede viajar sin restricciones a un total de 187 países. En el otro lado de la balanza, Afganistán e Irak ocupan el último lugar del índice. Solo pueden viajar sin visado 30 destinos. Mismo contratiempo tienen Siria y Somalia, con 32 países, y Pakistán, con 33. Gracias por ver el video.